El licenciado Carlos E. Casanova, presidente del Comité de Ciudadano y agradeciendo también la presencia de regidores y síndicos que hoy nos acompañan. El mejoramiento de imagen urbana y rehabilitación de fachadas del Parque de Santana con una inversión de 27.114.621 pesos, recursos procedentes de esta ONCA. Son encargados de estos tres trabajos, son tres empresas locales y los trabajos consisten en obra eléctrica, que son el cablado subterráneo tanto de la baja como la media tensión, incluye registros y pozos de visita, bancos de ductos, las estructuras, dispositivos y retenidas, el cableado y transformador trifásico tipo sumergible. El alumbrado público que son 25 luminarias tipo Arlington montadas sobre brazo son de 150 watts de aditivo metálico adosado a las fachadas. La infraestructura para telefonía y cable, que también se consideran bancos de ductos y registros de concreto prefabricado, así como las acometidas y subterráneas. La rehabilitación e instalación de 600 metros de tubería de PVC de 3 pulgadas incluye cuatro válvulas de compuerta, así como la sustitución de 101 tomas domiciliarios. Igual la construcción de banquetas de concreto permezclado de 8 centímetros y construcción de guarniciones de concreto permezclado incluye pintura de esmalte. La rehabilitación de fachadas del centro de barrio, lo que incluye la rehabilitación de herrería, carpintería de puertas o ventanas, la aplicación de pintura vinílica en muros y de esmalte alquidálico en herrería y puertas de madera, así como las acometidas eléctricas para los domicilios. Hoy quiero decirles que gracias al respaldo del presidente Enrique Peña Nieto al trabajo de gestión del ayuntamiento, del gobierno del estado los campechanos pueden darse cuenta que hacía muchísimos años, muchísimos años que no había tanta inversión en la ciudad de Campeche y efectivamente como me dice